Aquí nací, aquí es donde quiero vivir. Este es mi mundo, esta es mi ciudad. Un mundo de oportunidades que me da para hacer un futuro grande caminar. Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro. Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Esta es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Cuenca, patrimonio de la humanidad, llena de cultura y solidaridad. Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro. Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Este es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Aquí nací, aquí es donde quiero vivir. Este es mi mundo, esta es mi ciudad. Un mundo de oportunidades que me da para hacer un futuro grande caminar. ¡Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro! Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Este es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Cuenca, patrimonio de la humanidad, Cuenca, patrimonio de la humanidad, llena de cultura y solidaridad. Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro. Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Este es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí nací, aquí es donde quiero vivir. Este es mi mundo, este es mi ciudad. Un mundo de oportunidades que me da para hacer un futuro grande caminar. ¡Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro! Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Este es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Cuenca, patrimonio de la humanidad, llena de cultura y solidaridad. Vamos Cuenca, vamos a un mejor futuro. Este es mi mundo, Cuenca todo mundo. Aquí es donde quiero crecer y quiero vivir. Este es mi ciudad, Cuenca todo mundo. Aquí nací, aquí es donde quiero vivir. Este es mi mundo, esta es mi ciudad. Un mundo de oportunidades que me da.